buenos días buenas tardes o buenas noches a la hora que usted vea este vídeo en mi canal tengo un vídeo sobre fumigar árboles de marañón con nin para acabar con la plaga en realidad esto es cierto y por otra parte hay otras afectaciones que está atacando al marañón la fumigación con nin le voy a dejar el vídeo en la descripción de este vídeo la fumigación con nin funciona para ciertas cosas miren esta hoja libre de hongos por la fumigación con nin y acá tenemos otra está atacada por alguna enfermedad que no no ha progresado como ésta por la fumigación por nin y he estado investigando sobre el árbol de marañón este árbol de marañón es el que aparece en el primer vídeo que hice sobre el mar año y he estado investigando y al mariano lo atacan muchas plagas y una de la plaga mayor que está atacando el marañón aunque ustedes ven que éste tiene más o menos todas las hojas en buenas condiciones el produjo aunque es un árbol pequeño voy a alejarme es un árbol relativamente pequeño tiene aproximadamente seis años y desde los dos años produce aquí vemos que él este año produjo alrededor de 15 a 16 frutos de marañón para el tamaño del árbol yo pienso que es normal lo estuve fumigando con nin todos los meses pero en realidad lo que lo que quiero transmitir con este vídeo es que lo que en realidad afecta al marañón no es una plaga sino lo que está afectando al marañón es el cambio climático señores ya el marañón no se puede defender de las plagas o de las situaciones que lo tocaban antes aunque tú lo ayudes él va a seguir sufriendo por el cambio climático es triste saberlo pero algunos estudiantes de biología me han dicho y le he hecho la consulta y ellos han llegado a la conclusión que ese es el problema las temperaturas han variado él estaba acostumbrado a otro clima y ahora las lluvias están retrasadas a veces se adelantan y no es la misma situación que antes les voy a dar otro ejemplo he notado en los cítricos he notado extrañas formaciones en las hojas de los cítricos miren como que si fuera un repollo esto no se veía antes en los árboles de naranja de mandarina ni de limón dulce miren estas extrañas formaciones en la hoja y yo también se las atribuyo a lo que le hablé desde un principio al cambio climático es extraño hay árboles que ya no están produciendo este bueno no está en contraluz pero este año no produjo y es muy extraño porque él todos los años para esta época ya tiene floración y no tiene en absoluto en conclusión el gobierno panameño según informaciones que he estado leyendo piensa traer especies de marañón del área de colombia que hayan demostrado que su resistencia a ciertas condiciones así que esperemos que el gobierno colombiano y el panameño se pongan de acuerdo para traer esta especie que supuestamente va a ser más resistente a las plagas y al cambio climático así que bueno seguiremos esperando y que dios nos ayude con el cultivo del marañón esta fruta que tiene dos propósitos su jugo y las pepitas que le decimos acá en panamá que nos dan esa rica nuez que es especie de una nuez así que gracias por la atención a este vídeo seguimos en la lucha por la conservación del árbol de marañón